Música Dios nunca te dejaré porque contigo tengo todo La dicha que jamás encontré la tengo por eso yo te adoro Y voy a seguir por siempre dándote todo mi corazón No importa si me critican pues de tu lado yo no me voy Yo nunca te dejaré pues tu vives en mi Yo nunca te dejaré pues en ti soy feliz Tú eres la razón de mi vida Tú eres mi razón de vivir Tú fuiste y sanaste mi herida Tú eres mi razón de vivir Música Yo nunca te dejaré pues tu vives en mi Yo nunca te dejaré pues en ti soy feliz Tú eres la razón de mi vida Tú eres mi razón de vivir Tú fuiste y sanaste mi herida Tú eres mi razón de vivir Mi razón de vivir Mi razón de vivir Música 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 Música